Ojalá tenga suerte y encuentre lo que estoy buscando. Vamos. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué me vibra? ¿Qué me vibra? ¡Qué rico! Espero que no sea uno de esos tipos que viene a preguntar por el tal Elber. ¡Aló! ¿Aló? ¿Hotel Cielo 3? El único con jacuzzi inflable en todo el distrito. Yo soy Pedrito, su front desk de este lujoso Hotel El Cielo 3. ¿Con quién tengo el gusto? Habla, Pedrito. Ya te reconocí la voz. No sé si te acuerdas de mí. Soy Tito Lara. ¡Ah, Tito! ¡Tito Lara! Claro que me acuerdo de ti, hermano. Dime, ¿en qué puedo ayudarte? Escúchame, Pedro. Quiero reservar la suite presidencial para esta tarde. ¿La presidencial? ¡Ay, Dios mío! Disculpa, pero justo, justo la presidencial está ocupada. ¡Qué mala suerte la tuya! ¿Y no tienes otra suite disponible? En realidad tenemos la casa llena. La verdad que sí. Lo que sucede es que es quincena, pues, Tito, ¿no? Entonces los jóvenes salen a divertirse así como tú. Como tú comprenderás. ¡Qué mala suerte! Pero, ¿de verdad no tienes otra habitación? Ah, en realidad no. Pero, ¿qué tal si llamas al Hotel El Cielo 4? Seguramente que ahí puede tener alguna habitación disponible para ti. Caballero, ¿qué me queda? Bueno, adiós. ¡No, no, no! Espera, 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 Tito, espera. Justo parece, claro, que se están yendo los huéspedes que estaban en la suite presidencial. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, señores congresistas! ¡Hasta luego, padres de la patria! ¡Vuelvan pronto, vuelvan pronto! ¡Tito! ¡Tito, escucha! Se liberó la suite. ¿Qué dices? ¿Te la reservo? Sí, sí, por favor. Estaré ahí en una hora. Eso sí, desinfectenla bien. ¡Uy, perfecto! ¡Perfecto! En una hora, mira, ya tengo la habitación lista para ti. Y descuida que no notarás que hubo otra pareja antes. ¡Ay, qué rico! Gracias, gracias, Pedrito. Gracias. Después de mucho tiempo vuelvo a las canchas. ¡Vamos, goleador! ¡Tú puedes! El goleador, el goleador, el goleador, el goleador. Nos vemos en media hora. Te mando un beso, por ahora, virtual. ¡Muah! Contando los minutos para volver a besarte, hermosa. ¡Qué romántico este sitio! Me encanta la iluminación con velas. Sí, sí, justamente por eso lo escogí, porque a mí también me encanta la atmósfera romántica que se respira aquí. No te iba a llevar a cualquier cuchitrilla. ¡Buenas, buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya llegaron nuestros nuevos huéspedes. ¡Qué hermoso! Sí, buenas. ¿Qué tal? He reservado la suite presidencial. Pero por supuesto, señor Tito Lara. Ya la tengo lista para ustedes. Solamente déjeme registrarlo en el libro de los huéspedes, que ahora todo es virtual, todo es por teléfono. Ahora todo es por teléfono. Su DNI, por favor. Ah, sí. ¿Ya? Ya está abierta la aplicación, Hotel El Cielo. Aquí está. Tito Lara y Lorena Contreras. Qué guapa, qué guapa, qué bonita. Parece una muñequita, una muñequita de porcelano. Y qué suerte la tuya. Qué suerte la tuya. Me encanta tu cabello, tus rulos, qué hermoso. Yo soy más lacio, yo soy más lacio, aunque me acuerdo que una vez me hice la permanente, no me duró. Y yo quería que dure. Qué rico. Bueno, en fin, en fin, en fin. Aquí les dejo sus llaves y enseguida voy a dejarles su guinda de cortesía y el agua para el yacuzzi, ¿ya? Muchas gracias. No, de qué, de qué, de qué. ¿Vamos, amor? Y no me digas así. Pero es la verdad, es mi amor. Pero me da cosa. ¿Sú ver qué campeón? Ay, qué rico. Por fin, estamos aquí. ¿Solo es tú y yo? Han pasado tantos años y... volvemos al principio de nuestra historia para casa. Lorena, desde que te vi, no sabes cuánto he pensado en este momento. ¿Sabes cuánto deseo besarte con toda la pasión que hay dentro de mí? ¿Y qué estás esperando? Si no te tengo, no sé qué me va a pasar. Tú eres la luz que brilla en la oscuridad. Solo sé que contigo... ¿Cuál es lo que dice la gente? ¿Me di cuenta? ¡Señor Lara! ¡Señor Lara! Aquí les traigo su guinda de cortesía y el agua tía para el yacuzzi. Si están de nudo, no se preocupe, ¿ah? Yo entro con los ojos cerrados. Discúlpame. Perdón. ¿Qué? ¿Todavía están con ropa? Dios mío, qué desilusión. Ah, seguramente estaban esperando la guindita para entrar en calor. ¡Qué rico! Aquí le dejo la guinda y aquí el agua tía para el yacuzzi. Cualquier requerimiento, aprieta en el asterisco y oprima anexo cero. Con permiso. ¿Una guindita? ¿Y no vaché? Lorena, no sabes cuánto he soñado este momento. No, tranquila. Debe ser incienso. No, pero si huele a quemado. Ah, bueno, seguramente alguien está haciendo parrilla. ¿Quién va a hacer parrilla en un hotel? Sería un imbécil. ¡Dejen de hacer lo que estoy haciendo y corran en el hotel de Segema! ¡De qué pasa! ¡Dios mío! ¡Sal de los de Segema! ¡Oh, por Dios! Lorena, rápido, hay que escapar. Pero si estamos calando, ¿cómo vamos a salir así? No hay tiempo para burbores. ¡Cura! ¡No, pero, por favor! ¡Que venga, bombero! ¡Cúbrese con la atrasada! ¡Rápido! ¡Sálvese! ¡Se me quema! ¡No me quema, me quema! ¡No me quema, me quema, me quema, me quema! ¡No! ¡Sálvese! 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 ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! ¡Aquí tiene que salir! ¡Vamos! ¡No! ¡El capitán es el último en abandonar su barco! ¡Déjalo, déjalo, déjalo! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡El fin de mi hotel, el cielo! ¡Señor Dios, apiádate de mí y mis pecados! ¡Sálvese!